No te olvides ¿Cómo? Oh, la abrazo A ver el choc Pero ahora si viene A ver A ver A ver Y la abraza Chico Chico Y me dice Andar si bien chico Y me dice Andar si bien chico Andar si bien chico O de donde venís Opa, fuerte Y no se que me dijo Yo estaba por ahí abajo de los arboletes No, le digo, pero chico yo No me quiero subir así hablando con usted Y yo estaba corriendo Y ya mi pulmón estaba Mi pulmón no quería más sopa ¿Te mostaba? Va y dice Aplee, no me vas a tu Igual, yo estaba corriendo Subí aplee a Aplee Subí aplee Subí aplee Opa, maquete Ey, la llamación que estaba Que se cago en maquete Oye, loco mierda Y ahí estábamos, viste No pasa nunca bien Oloroso Como diría yo Oloroso Loco mierda Para mamá Que te crees de la frente Vamos